Y ahí está señores, el mágico atardecer divino, hasta el infinito y más allá. Mañana será el día más extraordinario de nuestras vidas. Hoy fue extraordinariamente maravilloso. Mañana será mejor. Siempre el día de mañana es mucho mejor que el de hoy, pero de nosotros depende que así sea. Son los regalos de Dios. Cada uno es responsable de su propia felicidad. Esa es lo más hermoso. Y como dicen en el fútbol, ¡y se fue, y se fue, y se fue, y se fue! Ganó el que triunfó, ganó el que hizo cosas lindas por el amor a la vida y por el amor a los vulnerables abandonados y de calle. Ganó el que hizo cosas lindas por el amor a la vida y por el amor a la vida y por el amor a la vida.